hello hello my friends en el vídeo de hoy o más bien en el día de hoy vamos a sacar una serie de vídeos las cuales vamos a hablar sobre cómo realizar nuestros stream o nuestros live en las diferentes redes sociales como youtube facebook bueno cualquier otra red social que ustedes tengan y que nos permitan hacer stream listón entonces como primero vamos a hablar sobre el hardware que vamos a necesitar para poder realizar esta tarea antes de continuar puedes enviar un saludo muy especial a todas las personas que están muy conectadas a este canal y también puedes pedir de su apoyo hoy es pues hoy domingo tenía planeado otro otro vídeo otro like pero por cuestiones de que en las diferentes redes sociales me han preguntado sobre cómo realizar los live los stream cómo hacer todo este proceso que necesito entonces he decidido hacer esta pequeña saga no sé si me salga un vídeo dos o tres o cuatro vídeos lo importante es que en el transcurso del día voy a publicarlo o sea si me salió uno dos tres vídeos los voy a publicar hoy domingo lo único que les pido su apoyo es que por favor compartan esta información este material en las diferentes redes sociales que den like y que comenten si tienen alguna inquietud que por favor no sean de las personas que entran al canal ven toman la información y ni siquiera un gracias o sea ni un like ni un me gusta hacia el canal a mí me parece un poco digamos que egoísta y de mala educación ya que si le están sacando provecho esta información al menos deberían dar un like si no les gustó pues un dislike y se desconectan del del canal y y listo así yo también sé si no les está gustando el material que le estoy preparando pero si son personas bien educadas pues un like no les cuesta absolutamente nada y si son personas activas por favor compartan en sus diferentes redes sociales en twitter en youtube en facebook en instagram todo este material no les cuesta absolutamente nada y pues están ayudando a esta comunidad a este canal a salir adelante entonces vamos a colocarnos todos como dicen aquí en colombia las las botas por este proceso vamos a arrancar entonces como primero pueden ver aquí pues yo tengo lo que necesitamos es la controladora cierto cada uno tendrá su equipo de mezclas en mi caso pues tengo una controladora pueden tener de pronto unidades y player también pues esta aplicación va para para ellos si tienen tornamesas también es absolutamente lo mismo ok vamos entonces a ver qué más necesitamos como primero pues tener un dispositivo móvil un celular listo intenta que sea por ahí de gama media o gama alta para que las tareas de procesamiento de audio y de este cuento pues no tenga ningún problema ni sobrecalentamiento también pues para tener el el celular necesitamos de un trípode con esta adaptación para sujetar el celular listo espero lo puedan ver ok voy a retirar de acá porque pues un poquito grande también vamos a necesitar este elemento de esta patica 2 a 1 esta es exclusiva de pronto en los nuevos portátiles que solamente traen un club o para los celulares entonces lo ingresamos acá y ya tenemos conectado y lo que nos hace es separar los canales de captura y emisión nos permite sacar el audio ahí está el bichito de los audífonos y el micrófono entonces salida y entrada nos permite separar ya que por este club aparecen los tres dos estéreos un estéreo que son dos para salida y uno para la entrada del micrófono listo entonces esto aproximadamente vale entre 1.5 3 dólares 5 hay de diferentes marcas diferentes calidades diferentes diferentes precios entre más carito pues el cable va a tener como una mejor calidad los sujetadores van a ser de mejor calidad no se van a dañar como tan fáciles entre más económicos pues van a ser más desechables digámoslo así en cierta forma pero van a cumplir con la tarea que se les ha encomendado en este caso listo entonces tenemos las tres cositas con el trípode también vamos a necesitar un cable que nosotros aquí le llamamos 2 a 1 yo creo que en varias partes le llaman así y si no es este cable dependiendo pues la distancia que ustedes vayan a tener sus equipos pueden conseguir de 1 3 5 metros les recomiendo este tipo de cable que es desoxigenado y pues ayuda a mantener digamos que la calidad del sonido listo hay gente que los hace yo recomiendo que más bien los compren ya hechos que tienen ya como una calidad tiene este plug y tienen aquí este esta salida RJ listo esto va conectado a la parte trasera de su controladora también pues vamos a anotar de pronto si su controladora tiene esta salida la banana o la de 6 gas para conectar acá listo en dado caso de que su controladora sea de gama baja que no tenga por lo menos salida de boot o salida de cabina o de monitor entonces vamos a necesitar este plug deben tener pues dos de estos que es para conectar acá uno se conecta y sale al master y sale para el celular listo ya ustedes mirarán el tipo de controladora que tengan y lo que necesiten vamos a hacer el acercamiento acá listo entonces eso es lo que necesitamos por el momento la salida que se va a capturar o la que yo recomiendo es la de cabina o la de boot la que va al monitor porque nos permite tener un volumen en nuestra controladora independiente para enviar ese sonido al celular y nuestro master nuestra salida a la cabina al sonido pues lo vamos a tener también independiente si nuestra controladora es de gama baja pues solamente va a tener una salida que es la salida master y pues la salida de los audífonos que esa pues no se utiliza entonces ahí se vamos a necesitar esto y vamos a estar limitados al uso del volumen dependiendo de que no nos sature el audio en el celular esto lo podemos hacer con el celular también lo podemos hacer con un portátil listo o un equipo de mesa si estamos utilizando reproductores de CD o tornamesas pues lo mismo sale de la mesa mezcladora acá y lo conectan a su celular o lo conectan al equipo de mesa o al portátil listo bueno esos son los elementos o requerimientos que necesitamos para un live ahorramos con un poquito algo más técnico además de tener estos equipos necesitamos algo que llama acceso a internet todos tenemos acceso a internet y con el acceso a internet tenemos dos velocidades es la velocidad de bajada o de descarga y la velocidad de subida que es cuando nosotros hacemos la solicitud de algún elemento en internet cuando colocamos de pronto una página web www.tatata y damos entre estamos mandando esa dirección esa es la velocidad de subida y la velocidad de bajada es ya cuando los servidores nos envían las imágenes de la página los videos de esta información casi siempre suele existir una velocidad de descarga más alta que la velocidad de subida por eso es importante verificar primero en su servicio internet con cuánto cuenta usted de velocidad de subida que es lo que necesitamos porque estamos sacando una transmisión estamos sacando una transmisión estamos emitiendo audio video y está saliendo de nuestro equipo hacia internet entonces aquí tengo por lo menos una página que es la página de soporte de google de youtube y aquí nos habla un poquito más o menos de las calidades podemos transmitir en 4k sin embargo por la situación que estamos viviendo hoy donde se han presentado con gestión en las diferentes redes a nivel mundial pues esto lo han digamos que vetado un poquito entonces no se recomienda emitir ni consumir información en 4k ni siquiera en full hd listo entonces lo más recomendable es transmitir si tiene un buen internet a 720 o a 1080 bueno 1080 ya es full hd pero podemos transmitir a 30 fotogramas los fotogramas son la cantidad de imágenes por segundo que transmite el video entonces vamos a empezar desde acá la resolución full hd es de 1920 por 1080 ese es el tamaño de la imagen y el rango de tasa de bits que se transmite en este formato debe ser de 3000 a 6000 ya vamos a ver más adelante donde configuramos esto en nuestros diferentes dispositivos se recomienda pues que se utilice siempre digamos que la tasa mínima listo entonces configuraremos 3000 si estamos con hd pues vamos a utilizar el de 30 no el de 60 fotogramas y pues la resolución hd es 1280 por 720 y está entre 1500 y 4000 entonces lo recomendable es utilizar 1500 o 1600 listo la mitad del hd es 480p que es la vga y aquí podemos encontrar la resolución que es de 854 por 480 el rango de bitrate o el bitraje es de 500 a 2000 estos que lo hay por segundos es equivalente a el ancho de banda que yo estoy utilizando entonces voy a explicar esto de una vez si ejemplo tenemos entre 2 megas que son 2000 kilobytes entonces podemos utilizar esta perfectamente para utilizar hd necesitamos tener como mínimo de subida 4 megas 4000 si queremos utilizar full hd necesitamos utilizar 6 megas de subida si tenemos las 6 megas podemos utilizar full hd pero recuerden que siempre en el servicio va a haber una oscilación entre un 10-15% entonces antes de iniciar transmisión es bueno hacer un test de velocidad listo colocar en google 3 test de velocidad de internet y ahí le van a aparecer varias páginas y pues le van a testear cuánto tiene de velocidad tanto de bajada como de subida seguimos entonces tenemos esta resolución que es la que yo pues actualmente estoy utilizando la 360 o la 240 dependiendo de la velocidad de mi internet lamentablemente no cuento pues con un super internet entonces por eso me toca este tipo de velocidades cuando hago la transmisión en vivo esta resolución es de 640 por 360 y está en una taja en una tasa de bitrate de 400 a 1000 entonces si tenemos un mega de subida esta es la que podemos utilizar pero si se porta muy lento muy pausado se 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 queda a veces como pensando el navegador y eso es porque no está recibiendo constantemente la información de la velocidad de subida entonces utilizamos la más bajita que es 240 entonces colocamos en nuestros dispositivos 426 por 240 y la tasa que vamos a utilizar es de 300 a 700 como les dije anteriormente pues utilizamos 300 o 350 o por mucho 400 para que haya un lapso y sea como más fluido listo pues aquí más abajo nos habla sobre los codificadores el codificador que se está utilizando actualmente es el H264 ya está el 265 que comprime un poco más la información menor peso mayor calidad esta pues trabaja también a 60 fotogramas los codices de audio que se utilizan son el AAC o el MP3 que el MP3 pues ya en videos anteriores se habló sobre la muerte del MP3 y ahorita el que va a reemplazar es el OGG sin estimar entonces ya algunos servidores creo que Google está precisamente en esa migración y está utilizando el código OGG y el tipo de codificación si es variable o constante listo aquí aquí pues digamos que una configuración recomendada para el audio mire 41.000 kilohertz y 128 kilohertz estéreo sé que este tema de la calidad es muy candente o sea todos queremos emitir a muy buena calidad o también nos estamos llenando de mitos de que para ser los super DJs tenemos que trabajar con formatos de calidad y te cuento si eres un DJ de conciertos de eventos grandes donde su pantalla no sea la de un monitor sino sea por lo menos la de una pantalla de cine si se necesita que usted tenga resoluciones Full HD o 4K para emitir sus videos si la persona que está al otro lado escuchando sus mezclas pues si lo está haciendo en un televisor de 4K entonces si va a necesitar mucha calidad en todo el proceso pero tendremos que ver todo el proceso toda la línea que no pierda nada de calidad tanto cuando usted emite como cuando la persona recepciona toda esta información si ustedes se fijan vienen aquí por lo menos al panel de control vamos a ver este es el panel de control de Windows yo utilizo sistema operativo Windows ya los que utilicen Mac verán ya cuál es el equivalente para ver esta información listo vamos aquí a sonido y en sonido vamos a colocar aquí el centro los altavoces ejemplo son estos bueno aquí están estos pero estos son los que bueno estos son los del micrófono que tengo actualmente entonces pero normalmente pues vamos a ver estos y ya vemos los otros en todo caso opciones avanzadas aquí nos dice en una tablita que tiene Windows que ustedes pueden verificar las diferentes calidades que maneja entonces nos dice que si queremos tener calidad de CD debemos tener nuestro sonido a 16 bit y 44100 hertz así tendremos una calidad de CD pero no es una calidad de CD de los que nosotros muchas veces compramos pirateados si quieres saber cuál es la calidad real de un CD pues compres un CD original póngalo en su equipo y disfrute de esa calidad esa es la calidad de CD lo mismo para el DVD un DVD original lo pone en su reproductor de DVD lo conecta a su equipo y así va a disfrutar la calidad del sonido DVD ¿listo? fíjense que estamos trabajando con tasas de 16 bits 44 48 yo siempre recomiendo por lo menos trabajar con básicamente con esta la de DVD ¿listo? ya si somos productores pues ya tendremos que utilizar calidades de estudio que lo más recomendable es por lo menos esta de 24 bits a 48 sin embargo pues ya tenemos en la actualidad tasas de 32 64 bits a 96 96000 hercios pero pues la otra persona también necesitará tener dispositivos que puedan desarrollar o que puedan reproducir destacar esta calidad de sonido ¿listo? la calidad que se transmite en internet como lo vimos ahí en YouTube es de vamos a mirar nuevamente 128 claves por segundo pero por aquí hablaba bueno esta calidad de de audio que se reproduce acá es calidad de CD o sea de es de 16 por 44 ah mire tasa 44.1 y siempre está a 16 por mucho por mucho pues a 24 ¿listo? pero se maneja 44100 hercios o kilohercios ¿listo? esto para aclarar la parte del sonido que muchas veces da pero es que yo quiero reproducir calidad si DVD yo quiero reproducir calidad estudio que todos mis videos toda mi música la tengo con 320 640 kilobytes a 48 bueno si tienes la música a esa calidad excelente por usted pero el reproducir el transmitir esta información pues va a tener usted que necesitar primero una calidad muy buena en su internet segundo que la persona que está escuchando esto también tenga un sistema de sonido que pueda reproducir este tipo de calidades porque de lo contrario pues sería en van ¿listo? hay un aparatico que supuestamente este el e-ring que hace lo de esto pero él trae como un potenciador un selector y te cuento acá va a mejorar un poquito el audio va a repotenciar el audio pero es pues un poquito más caro aunque buena calidad ¿listo? pero como le dije lo mismo hay que mirar sus espectadores si en verdad tienen dispositivos que puedan reproducir esta calidad que usted en su transmisión no vaya a tener caída del internet precisamente por enviar información de alta calidad entonces piense muy bien cómo va a transmitir y en qué calidad va a transmitir si vale la pena o no vale la pena hay que tener digamos que una calidad mínima obvio que sí pero pues pensar y volverse loco por eso pues no además hay que pensar pues en el beneficio de costo beneficio o sea cuánto me estaba valiendo a mí transmitir esto cuál es cuál es la devolución que tengo de toda esta inversión que yo estoy haciendo o sea no es simplemente tocar mostrar mi mi talento y ya sino cuál va a ser mi retorno a este sacrificio a este trabajo que yo estoy haciendo porque como yo lo he dicho en muchos videos no es regalar el trabajo ¿listo? bueno entonces terminado este tema acá ya pueden ver cada uno en su sistema operativo ah vamos a ver este es el de mi micrófono Blue él pues la tarjeta viene un poquito limitada aunque es de alta calidad fíjense por lo menos trae 16 bits a 44 y 16 bits a 48 esa es la tarjeta de audio que el micrófono trae incorporada del micrófono Y Blue Jetty que diga el micrófono Blue Jetty que ya en videos anteriores pues también hemos hecho el análisis de este equipo y sin embargo pues esto es una calidad muy buena espero que ustedes estén escuchando de este esta calidad de audio yo a este audio no le hago absolutamente nada bueno al video no le hago absolutamente nada porque sería meter mucho más procesos más tiempo y la verdad que a veces no me alcanza el tiempo para hacer estas cosas pero intento que tenga una calidad básica para que ustedes pues respondan con sus likes con sus comentarios que apoyen a esta comunidad nuevamente lo repito por favor te invito a que le des like que compartas para que esta comunidad crezca esta información es gratis si quieres mantener este canal quieres ayudar eh da like comparte si no puedes pausa el video salte del canal desvinculate si quieres pero por favor las personas que les esté pareciendo importante esta información todo este material que hay en este canal apoyen el canal dando like compartiendo comentando vamos a darle aceptar y listo entonces estos son los equipos que se necesitan como es la conexión muy fácil ya lo dije anteriormente vamos a utilizar esto dependiendo de la salida que vamos a necesitar conectamos y de aquí al celular pues vamos a necesitar esto lo metemos aquí por micrófono y después conectamos al celular listo eso es todo lo colocamos en nuestro trípode entramos a la red social y le damos transmitir antes de iniciar esta transmisión pues hagan una transmisión de prueba para ver el nivel de volumen la saturación que deben aplicar si utilizamos equipo o una controladora de gama baja donde solamente tiene la salida de master entonces colocarle un poquito de volumen también la salida de nuestro programa de mezclas que no lo bote tan saturado en tratar de utilizar volúmenes bajitos y hacen la prueba de diferente configuración hagan un video colocan ustedes prueba de sonido y hacen sus pruebas y ya después dejan ese setup quietico dicen bueno aquí ya me está sonando bien no me está sonando saturado y esta es la configuración que voy a necesitar esto en la parte física en la conexión física que vamos a requerir si es un computador pues lo mismo entonces el computador tendrá su entrada de audio podemos utilizarlo así o si es un portátil muchos de los portátiles hoy en día tienen solamente una salida igual que los celulares entonces volvemos a utilizar esta patica y lo conectamos en la salida del portátil listo este es todo el elemento que se necesita y la conexión que ya les dije la salida master o boot que es la que vamos a utilizar se conecta al celular o al portátil o al equipo de escritorio nada más dejemos por este videito y ya en el próximo vamos a ver las configuraciones para transmitir tanto con cerato como con virtual dj bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden de suscribirse a mi canal no olviden de suscribirse a mi canal no olviden de suscribirse a mi canal